Carlos, nuevamente te saludo desde Periférico Ecológico a la altura del Puente de Santa Clara. Esta obra que ya lleva varios meses que se está edificando. Y es que la Secretaría de Infraestructura informó que con las tres traves instaladas este fin de semana, el Puente Santa Clara, ubicado en el Periférico Ecológico, sentido Balsequillo, lleva un avance del 95%. Esta obra denominada Distribuidor Camino Real a Santa Clara, en la localidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, se llevan a cabo trabajos en ambos sentidos. Sin embargo, en cada uno de ellos permanece abierto un carril para la circulación, lo que genera un movimiento vehicular lento. El Distribuidor será una vía alterna para el tránsito local en el municipio de San Andrés, Cholula, pues se utilizará como un retorno al Periférico Ecológico a través de las cuatro gazas de incorporación que se edifican en ambos sentidos. Además, va a mejorar el tránsito vehicular en las calles Independencia y Revolución en beneficio de los sanandreseños. Juan Carlos, pedir a los automovilistas que tengan mucha paciencia, pero estas obras ya van a terminar. Esta es toda la información, yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Gracias, Cintia. Buena tarde.